¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ...a la fiesta cultural y se hace necesario hacerlo por la salud mental de toda una región, porque casi que no hacíamos el festival. Y la gente de los pueblos participantes, la gente de los grupos que alimentan el festival, nos obligaron prácticamente a hacerlo porque por motivo de la emergencia del Canal del Lique hubo que posponer fechas y casi que no lo hacíamos. Y la presión que sentíamos nosotros como Santa Lucía nos obligaron a realizar el festival y la verdad que es una lástima no hacerlo porque es una fiesta de una región completa. Santa Lucía organiza el festival, pero es una región la dueña del festival como tal porque son tantos grupos que se presentan en Santa Lucía y se adueñan del municipio durante tres días y es un motivo de fortaleza porque el festival se crea para fortalecer la danza de negro como tal. Y se ha logrado el objetivo porque hoy se hace un recorrido desde el municipio de Calamar hasta Cartagena y los pueblos circunvecinos al Canal del Lique, todos los pueblos han fortalecido su danza y lo más importante es que ya hay semilleros, hay escuelas y esto nos garantiza la permanencia de la danza de negro en el tiempo. Nosotros por lo menos ya estamos preparados para el viernes, esperamos verlos allá en Santa Lucía también que nos vayan a visitar en toda la programación que tenemos a lo largo de los tres días. Tenemos la puesta en escena del festival que es el viernes, el ritual de las banderas. El sábado tenemos festival gastronómico y festival artesanal que bueno, la señora Lili hablará de eso posteriormente. Pero para nosotros es motivo de satisfacción ser los dueños del festival de negro. Quiero explicarles un poquito de la danza para que la gente también entremos en la parte pedagógica que es algo bien importante para nosotros. La danza de negro se compone de tres partes. La primera es la llegada a lo que hicieron los niños en Caminos Culebreros porque hay que aclarar algo que la danza de negro no es danza de festival, es danza de carnaval. Pero el festival se crea con tal de fortalecer la danza porque estaba en vía de extinción. Al crear el festival todos los grupos se van a Santa Lucía y es la fortaleza más grande que hemos hecho. Entonces, la llegada es el Caminos Culebreros que hacen los bailarines para llegar a una casa, si estamos en época de carnaval. Allí llegan, los músicos hacen un alto en el tambor, en la música, se toman un trago, refieren un chiste y sigue la segunda parte que es el son de negro sentado. En el son de negro sentado es algo bien importante porque la danza de negro es una danza machista. Es donde los negros se enfrentan, donde yo bailo con mi parejo y yo les demuestro a mi parejo que yo bailo más que él. Y él va a hacer lo mismo desde lo ridículo, desde la mofa, desde la picardía. Terminado este ritual, yo puedo bailar con el parejo mío, pero puedo intercambiar con todos los parejos. Y hacemos un ritual en la danza de gestos muy fuertes. De gestos muy fuertes. Terminada esta parte, se apaga nuevamente la música, nos tomamos el trago, nos tomamos el agua y sigue la última parte que es la despedida forzosa. La despedida forzosa donde nuevamente comenzamos con los estribillos de la rama del tamarindo y nos vamos a otro lugar, nos vamos a otra casa. Y así recorremos todo el pueblo de Santa Lucía con estas tres partes de la danza, que es la danza de negro. En Santa Lucía históricamente había dos grupos de danza de negro, que era el grupo del barrio Chimbá y el grupo del barrio Abajo. Estos grupos salían en época de carnaval y el lugar para ellos enfrentarse a bailar era la plaza de la iglesia, que hoy conocemos como Plaza Sol de Negros. Dos personajes muy importantes dentro de la danza son los bandeleros. El bandelero tiene que ser la persona más avispada, la persona que él solo puede llenar espacios, el solo bandelero. Y es el que ordena a los músicos, es el que ordena a los danzarines y tiene que ser esa persona capaz de jugar con la bandera, el bandelero. En cuanto a la parte musical tenemos a un tamborero, que es tambor alegre tradicional, tambor llamador, guacharaca de lata de corozo. Esto lo exigimos nosotros en el festival, un grupo que vaya con elementos metálicos y todo esto queda eliminado automáticamente, porque nosotros lo que queremos es que se conserve la tradición de la parte musical. En cuanto al vestuario, las mujeres utilizan, cuando incluye la mujer dentro de la danza, vestidos campesinos, accesorios de todos los colores, colores muy fuertes, y se puede bailar con abarca, chinela o con el pie descalzo. Y los hombres, lo mas importante del hombre es el maquillaje que nosotros utilizamos, que es polvo mineral negro con aceite de cocina, y se pinta todo el cuerpo. El sombrero, un sombrero campesino como lo podemos ver, adornado con papeles de colores muy fuertes, que significa la alegría del negro. La bandera nos dice, comenzó la fiesta, y el sombrero representa la alegría del negro. Y puede utilizar, el negro puede utilizar accesorios, collares, con todos los elementos que le presenta el medio. No únicamente, bueno, ahorita en Santa Lucía ya las artesanías están bien sofisticadas, bien hermosas, pero en cuanto al negro, el negro puede usar un collar inventado de cualquier cosa. Y ustedes verán algunos con una cabeza de muñeca, con una sandalia vieja, martiras, que son las vainas de la mazorca, hechas pedazos y uno las ensarta y hace esos collares. Y bueno, ¿qué más les podría explicar en cuanto a la danza? No, que sin duda alguna es una de las danzas que ha oxigenado el carnaval de Barranquilla y muchísimos festivales y fiestas, porque donde vamos, marcamos la diferencia, donde vamos, llamamos la atención, y es la única fiesta afrocolombiana que tiene el departamento del Atlántico, y vaya la oportunidad hoy día de la raza, bueno, yo no celebro ningún 12 de octubre, porque para nosotros los negros no podemos festejar un día como el de hoy, porque no valdría la pena. Pero sí, gracias a Dios, que en el departamento del Atlántico hay un rinconcito africano que se llama Santa Lucía, así como está en el departamento de Bolívar, que es San Basilio de Palenque, nosotros también tenemos las mismas costumbres y tradiciones de los palenqueros en cuanto a la parte gastronómica y incluso el modismo en algunas palabras netamente africanas que aún conservamos. Entonces, bueno, los dejo con la señora Lili, quien tenga una pregunta puede hacérmela. Lo que hoy en día está identificando ante el mundo a nuestro departamento del Atlántico. Para nosotros hablar del Festival Son de Negro es hablar de lo que somos, de lo que sentimos, de nuestro orgullo. Ver a nuestros chicos asegura que nuestro festival va a seguir, va a perdurar sobre los tiempos en el nombre de ellos. Para todos ustedes es un honor mostrarles a ustedes nuestro festival y decirles que para este año iniciamos el día 14 de octubre a partir de las 7 de la noche con el ritual de banderas y el repique de tambores. En homenaje al reencuentro después de dos años de pandemia y de las vicisitudes que hemos pasado con las alertas constantes de nuestro canal del DIC. Para este día contaremos con los entes gubernamentales y la Fundación Festival, quienes serán los encargados de dar el inicio a nuestra programación. El día sábado a partir de las 4 y media de la mañana se estará realizando la alborada tradicional con los grupos locales. Es un recorrido que se hace por las diversas calles del municipio anunciando que los negros ya están en Santa Lucía y que comienza la fiesta. A partir de las 10 de la mañana contaremos con el festival gastronómico y el festival artesanal. Este año en nuestro festival gastronómico contaremos con una fundación encargada de dar a conocer las diversas presentaciones o los diversos platos típicos de nuestra población y de sus alrededores. Son alrededor de 10, 15 matronas que van a estar mostrando la gastronomía tradicional de nuestra población. También en artesanías contamos con alrededor de 12 artesanas que nos van a mostrar todo lo relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales que nos brinda nuestra población. Estos pequeñitos que además aseguran que la continuidad de nuestras tradiciones seguirían. A partir de las 4 de la tarde también estaremos presentando a nuestros semilleros. Son los chicos que aseguran que la tradición va a continuar y que nuestro festival va a seguir. Estos pequeñitos que hoy nos acompañan hacen parte de la Escuela de Formación Cultural de la Casa de la Cultura del municipio de Santa Lucía. También contamos con chicos de otras poblaciones y de nuestro corregimiento. Además de la institución educativa a la cual representamos. Ese día también se estará realizando una presentación a nivel de redes sociales, especialmente en la página de la Fundación Festival Son de Negro y a través de Zoom con un especialista de República Dominicana, el doctor Jonathan de Oleo Ramos de República Dominicana quien va a compartir las tradiciones de su raza con las tradiciones de nuestra población. Es un cambio de saberes. Desde las instituciones educativas también estaremos realizando talleres de conocimiento para que siga preservando nuestra cultura. Para el día domingo contaremos con la grata visita de nuestra gobernadora quien se comprometió a asistir el domingo a partir de las 11 de la mañana en una reinstalación de nuestro festival en la cual estarán presentes los grupos que van a participar, los grupos que concursan como tal en nuestro festival. Son los grupos ubicados a la margen de nuestro canal del dique, desde Santa Lucía hasta Cartagena los grupos van a participar. municipios del sur del sur del Atlántico y municipios de Bolívar van a estar acompañándonos al igual que de Magdalena nos estarán acompañando. En ese momento se estará realizando el concurso como tal. El festival tiene este año diversidad en cuanto a concursos, pues contaremos este año con el concurso al mejor tambolero que puede ser inscrito en grupo o individual. Además, la mejor voz líder, la mejor agrupación, que es el premio mayor, y además de eso estaremos realizando el concurso al mejor video relacionado con nuestro festival Son de Negros. Al final estaremos contando con una agrupación cuya finalidad es cerrar y entretener un poquito. Nuestro presentador estrella, nuestro querido Toño Beltrán, el hijo adoptivo de Santa Lucía, Son, Son, Son de Santa Lucía, Son Festival versión 21, año 22, cordialmente invitados de Santa Lucía para el mundo con los brazos abiertos. Muchas gracias. Me lleno de emoción, con mi canto lo alegro, y a toditos los integro, se lo digo sin premura, apoyen nuestra cultura, nuestro festival de negros. Tengo con la razón, no le tengan miedo al dique, ya no habrá inundación. Por eso con mucha emoción De una manera especial Y cantando aquí legal Con mi mente lo cuente Gracias a los presentes Apoyen el festival Gracias